muy buenas mi gente bienvenidos al canal de kundalini coin oficial empezamos para los que no conocíais el proyecto kundalini coin de la mano de la aplicación clicker os lo voy a enseñar muy rápidamente kundalini coin el token con beneficios de gran escala ambiental con enfoque económico y social seguimos por aquí podemos ver el white paper pero eso lo dejaremos para otra ocasión también podemos dar a la otra pestaña donde pone clic y podríamos automáticamente comprar aquí el toque pero eso en otro momento si venimos por aquí vemos que pone compra kundalini en pan que suave aún no ha sido lanzado el token o sea que eso no es posible seguimos hacia abajo y nos hace un breve resumen de la aplicación clicker es una aplicación conformada por un ecosistema de movilidad con opción y pagos híbridos es decir cripto activos y divisas creando de esta manera una comunidad entre sus conductores aviadores repartidores capitanes camioneros y cositas que están por venir integrada por dos plataformas que serán inauguradas en el año 2022 una para conductores y otra para repartidores generando ganancias de manera descentralizada y automatizada a través de la tecnología blockchain señores esto está súper interesante lo comenté en tiempos pasados que ganar por lo que hacen otros es genial y si encima hay un toque en donde invertir dos veces genial y si encima podemos llevarnos un porcentaje de lo que hace tres veces tres veces genial nuestra app vamos a darle una pincelada conductores adicional a las ganancias de los viajes realizados los conductores podrán referir un máximo de 100 usuarios por lo que podrán generar ganancias diariamente siempre y cuando estos se trasladen utilizando la aplicación con los que había referido o con otro conductor con una condición de realizar un mínimo de 100 viajes semanales con un estándar de tres kilómetros por viaje esto es súper fácil realizarlo tres kilómetros por viaje es de risa seguimos por aquí repartidores repartidores al estar generando ganancias por cada uno de sus viajes los repartidores tienen la posibilidad de abrir microemprendimiento dentro de la plataforma afiliando tres repartidores más y produciendo un porcentaje por cada uno de los viajes que estos realicen además los repartidores tendrán la opción de afiliar como mínimo un total de 30 comercios de los cuales podrán obtener ingresos semanales por cada viaje que estos hayan realizado señores increíbles más de 30 comercios habrá volumen desde el minuto cero esto siempre nos gusta y nos interesa otra cosa que nos interesa los inversionistas al afiliarse a la app de comercios estos tendrán opción de modificar su perfil publicar su menú productos y servicios además de elegir las divisas y criptodivisas que deseen aceptar nos dan la opción siempre de elegir eso siempre es una opción ganadora sistema de puntos tancha viajar con clicker ahora te da la posibilidad de comprar las cosas que necesites o deseos tendrás dinero extra todas las semanas por medio de puntos financiados y respaldados por el comercio a nivel nacional preguntas más frecuentes esto nos interesa a todos verdad sigamos que es clicker es una aplicación móvil que ofrece servicios de transporte y mandados opera con un sistema descentralizado y automatizado en una comunidad de conductores y repartidores donde se colaboran entre ellos mismos debido a que sus ganancias son residuales es decir no depende de los viajes que realice el conductor por sí solo también genera ingresos residuales que serán producidos por los viajes de sus compañeros ofreciéndole beneficios al usuario de la aplicación y a grandes ventajas a los comercios asociados seguimos por aquí como un conductor le genera ganancias a otro el conductor al tener 100 códigos de referidos de usuarios podrá ganar el 10 por ciento del costo de la carrera de cada uno de ellos diariamente señores 10% diariamente sin que él los transporte en su vehículo por tanto al hacerlo sus compañeros se garantiza el pago de sus ganancias por los viajes en cualquier parte del mundo sin importar el horario o la distancia mientras sea por medio de clicker señores hay que usar clicker a tope cuáles son las funciones que tendrá clicker clicker inicialmente tendrá dos aplicaciones una para conductores en el traslado de personas y mascotas y otra para realizar mandatos o repartos más adelante clicker impulsará la movilidad eléctrica entre sus conductores y repartidores a nivel mundial debido a que la aplicación se proyecta en 10 años para poder estar en más de 80 países en el mundo señores más de 80 países en el mundo cómo funciona la aplicación del repartidor la aplicación del repartidor técnicamente será muy parecida a las otras app sólo que se incorporarán ciertas mejoras tecnológicas dará la posibilidad de generar pequeños emprendimientos donde un repartidor podrá abrir tres códigos de referidos para generar tres nuevos repartidores y ganar por los viajes que ellos hagan ésta se explicará en su momento pero por ahora podemos adelantar que el inversionista generará ganancias por 750 viajes mensuales que cada repartidor realice y al final tendrá ingresos por un total de 40 repartidores esto está muy bien señores no le veo el fallo seguimos por aquí quienes desarrollan la aplicación esto es interesante la aplicación está desarrollada por un grupo interdisciplinario de profesionales en diferentes áreas de la programación como blockchain y aplicaciones móviles además el equipo lo conforman especialistas en el mercado diseño manejo de datos administradores de servicios logística entre otros dirigidos por la empresa de tecnología cambro online ya en otro capítulo tocaremos ese tema orientado gracias a los aportes y comentarios que realizan los futuros usuarios y conductores en diversas pruebas de aceptación en el mercado ya realizadas ya ya tenemos una prueba de mercado hecha señores seguimos con más preguntas en cuántas tiendas de aplicaciones estará disponible clicker la aplicación estará disponible para android y apple pero inicialmente se lanzará en android para luego ir introduciéndolas en otras tiendas otra preguntita cómo se van a cambiar los toques en efectivo la aplicación va a poder manejar ingresos en efectivo al igual que el token también las personas podrán acceder a capacitaciones para entender cómo cambiar los clips por efectivo en las casas de cambio cuáles son las verdaderas innovaciones de la aplicación clicker en palabras sencillas es una aplicación que viene a cambiar la movilidad a nivel mundial por medio de la tecnología blockchain brinda rendimientos económicos que ninguna aplicación móvil nunca antes ha ofrecido gracias a la automatización y sistemas de descentralización además abre la posibilidad a la clase media para poder acceder a financiamientos en movilidad eléctrica cuál sería el tiempo máximo de lanzamiento de la aplicación en caso de retraso la aplicación trae muchas cosas interesantes con su sistema de pago categorías de servicios sistemas de ingresos y normas de seguridad tecnológica estas condiciones tienen su tiempo de desarrollo ya establecido pero si se diera un retraso la aplicación estaría dentro de seis meses como máximo aún así trataremos de no modificar la fecha de salida al mercado más bien manejaríamos actualizaciones y mejoras constantes en la misma qué relación tiene la wallet con la aplicación de clicker la wallet o billetera virtual será un servicio agregado a la aplicación donde las personas podrán tener sus kundalini intercambiarlos por otras monedas hacer uso de sus millas generadas por los viajes en la aplicación y poder acceder al directorio para conocer los descuentos comerciales también podéis acceder a la galería de nfc desde la fundación click seguimos por aquí ecosistema kundalini kundalini coin ofrece la posibilidad de transformar tu vida a través de un ecosistema de plataformas tecnológicas para millones de personas alrededor del mundo obteniendo ingresos adicionales de múltiples fuentes de inversión como servicios médicos viajes innovación tecnológica y comercial servicios públicos y agroindustria seguimos por aquí y pone metaverso híbrido exchange se y se el metaverso híbrido transformará al mundo físico a través de creaciones digitales nuestro exchange busca posicionarse como casa de cambio líder en el centroamérica también construiremos el mejor centro de innovación e investigación circular del planeta apuntamos más alto que las estrellas ojo al dato seguimos por aquí ciudades verdes fronteras naturales y labriego con el programa de ciudades verdes kundalini será el pionero en tokenización y digitalización de las políticas públicas a través de las fronteras naturales generará la reactivación de la economía local y regional gracias al turismo ecológico y sustentable garantizando beneficios pasivos también resguardará la producción agrícola bajo metodologías de sustentabilidad eficiencia tecnológica e innovación circular en el programa del abriego directorio y programas educativos por medio de nuestro directorio sus miembros como usuarios pueden obtener ventajas estratégicas y empresariales de gran ayuda como capacitación y educación gratuita aliados comerciales exposición de marcas aplicaciones y tecnología kundalini permitirá el acceso a la educación de manera universal accesible personal y lo más importante gratuita gracias a nuestro directorio y programas como plantato educar conciencia comercio eco y voluntarios por la tierra tenemos más información también señores lo que nos gusta mirar los precios bien 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 por aquí esta guay lee ya se completó pero estamos en esta de aquí en la presa le 30 céntimos de dólar está cada kundalini coin cuando salga en panquesua a final de mes tendrá un valor de 0 45 casi medio dólar estamos en ese momento que dices tú y qué barato hoy qué barato momento presale hubo una venta privada con white list que fue a 0 20 y la pública que se está realizando ahora hasta final de mes el lanzamiento será en panquesua a 0 45 de dólar hay una buena diferencia tenemos en el puesto número uno alías tenemos en el puesto número 2 a bastien tenemos en el puesto número 3 a carlos tenemos en el puesto número 4 maría tenemos en el puesto número 5 rubén tenemos en el puesto número 6 a juan rubio tenemos en el puesto número 7 a josé borbón señores tenemos por aquí al equipo pasamos por encima los punteros y vemos la cara de cada uno no hay fallo click x lo tenemos aquí todo dicho esto nos vamos al principio de la página muy rápidamente nos entretengo mucho más aquí adquirir clic tenemos aquí el servicio de venta ponemos aquí los us dt o bus que queramos comprar y pondría 100 por ejemplo nos daría 333 puntos 33 clic una vez compres tus clic y tengas el link de referido pásaselo a un amigo para que compre tu compañero usando tu link de referido podrá hacerte ganar un 5% extra cortesía de kundalini coin una vez hayas comprado tus clic tú también puedes obtener tu enlace de referido y dárselo a otros compañeros para que tú también te aproveches de ese porcentaje extra de regalo otra cosa que me gustaría comentaros es que kundalini coin tiene un sistema antiballena no se puede comprar más de 10 mil dólares si queréis comprar más de 10 mil dólares tendrías que hablar directamente con el equipo aparte tendríais un besting importante porque de eso se trata antiballena señores yo soy canario bueno y esto ha sido kundalini coin espero que mi kundalini army deje todos los comentarios aquí debajo lo que piensas lo que no piensas lo que te gusta lo que no te gusta que te gustaría que te explicara de kundalini que más cosas te resultan interesantes del proyecto esto y mil cosas más las puedes poner todas en el comentario abajo también estáis invitados a nuestro telegram o dejar el enlace abajo y podéis pinchar y entrar a hablar con la comunidad a preguntar lo que queráis y no hay problema y esto ha sido todo señores hasta la próxima